A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bueno, estoy abriendo mi regalo del día del profesor. Es un vaso, vaso térmico, que se abre así, se pone el líquido, se cierra y si le apuro que le toma, tenés que hacer esto, bueno. Y acá, esto que no sé qué trae, bueno, vamos a ver qué trae acá. Ah, uno con un vasito. Ah, está rico, bueno.